muy buenas a todos muchachos como están bienvenidos aquí un día más a un nuevo vídeo en el canal mi nombre guillermo bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta sección que yo llamo leyendas del hardware y hoy sí muchachos créanme que tengo un procesador que es sumamente especial y es de hecho uno de los componentes que me motivó a mí a crear esta sección en el canal de leyendas del hardware y señores hoy tengo conmigo un procesador que yo creo que lo cambio todo un procesador que yo creo que es absolutamente revolucionario y que si es una auténtica leyenda el core y 5 2500 k este procesador yo creo que es una obra maestra es una masterpiece junto con bueno todo lo que fue sandy bridge no en su momento pero este procesador que fue tan codiciado y tan utilizado y tan famoso por los gamers de toda una era de procesadores este procesador es de cuatro núcleos cuatro hilos viene a una frecuencia base de 3.3 gigahertz y una frecuencia turbo de 3.7 gigahertz pero venía desbloqueado para overclocking además también fue bastante famoso en su momento por esta capacidad de o de bloquear hasta niveles sumamente altos sin una refrigeración demasiado elevada este procesador en su momento fue capaz de llegar hasta los 4.3 4.2 gigahertz con el cooler de stock sin problema e incluso llegar hasta los 4.5 gigahertz con voltajes bastante bastante bajos y en su momento fue también bastante famoso por ser un procesador que llegaba a los 5 gigahertz sin demasiada dificultad y por supuesto muchachos eso va a ser justamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar llevando este procesador hasta bueno lo máximo que podamos en concreto bueno ya van a ver ahora los resultados de las pruebas que son realmente bastante impresionantes pero bueno yo pude llevar este procesador hasta los 5.3 gigahertz frecuencia bastante elevada usando por supuesto mi placa base asus saber tu p 67 que espero que ustedes vieron en el vídeo pasado que pude reparar por suerte que yo hacía bastante tiempo que estaba buscando hacer este overclocking justamente para poder mostrarles a ustedes entre otras cosas este brillante procesador vamos a estar probando este procesador con 8 gigas de ram normales ddr3 a 1333 megahertz o sea de hecho el rendimiento hasta podría mejorar con memoria ram más rápida pero para que ustedes vean lo brutal que es este procesador con memoria ram sencillas comunes y corrientes en una buena placa base por supuesto y refrigerado con una refrigeración líquida tradicional de 120 milímetros nada de nitrógeno líquido ni ninguna refrigeración súper extravalaria no 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 una yo común y corriente de 120 milímetros normal que bueno es lo que va a estar enfriando este procesador el procesador durante los videojuegos al final lo bajé a 5.2 gigahertz porque creo que digo en realidad la diferencia entre 5.2 y 5.3 es prácticamente nula pero si me suponía un aumento de voltaje bastante alto que yo creo que no valía la pena teniendo cuenta lo que nos daba como de digamos de diferencia de rendimiento 6 megas de caché 95 watts de tdp en el modo stock pero la verdad un rendimiento bastante bastante impresionante vamos a ver ahora en algunas pruebas porque es que este procesador es tan famoso y porque es que este procesador fue en su momento tan pero tan codiciado así que ahora sí luego de toda esta introducción de todo este contexto vamos a ir ahora con algunas pruebas de rendimiento y después lo más importante con algunos comentarios finales y bueno gente vamos a ir con las pruebas sintéticas en este caso quiero mostrarles el rendimiento del procesador en stock y después con overclocking en la parte de las pruebas sintéticas ya después en videojuegos vamos a ver solamente el rendimiento con overclocking ya que bueno hay muchas revisiones y muchos vídeos de este cpu en el modo stock así que a mí me interesa más mostrar cuánto es la ganancia pero en pruebas sintéticas así que les voy a mostrar la diferencia de rendimiento entonces vamos a ir de menos a más y que quiero decir con esto que primero les voy a mostrar las pruebas donde el procesador ganó menos rendimiento y después al final donde ganó más rendimiento vamos a empezar por 3d mark fire strike y 3d mark time spy estas dos pruebas con la vega 56 como les decía antes en el modo stock la puntuación de físicas en time spy fue de 2659 puntos y como vemos ahí en la imagen que les estoy dejando la puntuación con overclocking ya supera los 3000 seguimos 3d mark fire strike y acá vemos un escenario parecido vemos 6794 puntos de físicas en el modo stock y más de 9000 puntos en el modo oc así que esto es acompañado de la vega aunque bueno la puntuación de físicas deberían mantenerse porque es una prueba 100% cpu dependiente vamos ahora con cpu mark 8 el famosísimo paz mark acá es un poco de todo cálculos matemáticos compresión de compresión y bueno un montón de pruebas que se hace el procesador que nos da una puntuación final modo stock 6586 puntos esto es más o menos lo que da cualquier core y 5 de segunda generación al hacerle overclocking 9453 puntos y aquí una vez más más de un 40 por ciento un 43 por ciento de ganancia de rendimiento en cpu mark 8 realmente una cosa increíble vamos ahora a las pruebas más conocidas cine bench r15 y acá gente es donde la cosa se empieza a poner épica en el modo stock en multinúcleo 447 puntos y en el modo de single core 116 se ve esto es como les decía antes lo que da cualquier core y 5 de segunda tercera generación con overclocking 683 se ve en multinúcleo y 182 se ve en modo single core esto muchachos es una completa locura para poner en contexto esta puntuación muchachos tengan en cuenta que un raíz en 72700 x si un raíz en 72700 x da unos 180 puntos en efecto este procesador al hacerle este overclocking alcanza sin problema en performance mono núcleo a un raíz en de segunda generación lo cual es una cosa absolutamente increíble 52 por ciento de ganancia en la prueba multinúcleo y 56 por ciento de ganancia en la prueba mono núcleo una completa barbaridad y finalmente otra prueba también muy conocida por ustedes cine bench r20 y acá se ve exactamente el mismo escenario 957 puntos en el modo stock y mil quinientos quince puntos si muchachos mil quinientos quince puntos en el modo overclocking superamos a un raíz en tres tres mil doscientos g y a un core y tres de novena generación básicamente y la diferencia fue de la friolera de el 58 por ciento el procesador es prácticamente un 60 por ciento más rápido en cine bench r20 al hacerle overclocking una completa locura y en mono núcleo pasa exactamente lo mismo que en el r15 263 puntos en el modo stock y 388 puntos en el modo single core con el overclocking un 47 por ciento de mejora estos 388 puntos es más o menos lo que da también un raíz en 7 2700 x así que es una completa barbaridad la forma en la que escala el rendimiento de estos procesadores cuando se los sobrecloquea quería dejar para el final una prueba más esta es la de cpu z en realidad esta prueba no refleja tanto el rendimiento pero lo que yo más destaco de esta prueba son las cifras una vez más mono núcleo que son absolutamente impresionantes 394 puntos en single core en el modo stock y 1528 en el modo stock luego al aplicar el overclocking como lo ven ahí a 5.3 giga hertz el procesador alcanzó 2103 puntos en el modo multinúcleo lo cual representa un aumento de un 37 por ciento esto es un poco inferior que las pruebas anteriores pero acá lo más impresionante es el resultado single core 530 puntos muchachos y bien ustedes acá también la comparación que saqué de internet de otras pruebas de otros sitios y vean cómo se sitúa la puntuación mono núcleo de este procesador es realmente una barbaridad el rendimiento que da este procesador a esta frecuencia después en realidad bajé la frecuencia a 5.2 porque digo el voltaje era muy alto y se calentaba demasiado y en realidad en los juegos eran 2 fps de diferencia pero sí que es verdad que es bastante impresionante las cifras que se alcanzan a esta frecuencia y con esta clase de obra y justamente aquí el principal motivo por el cual intel dejó de soldar sus procesadores la capacidad de overclocking era tan absurdamente alta que la gente no tenía necesidad de cambiar los procesadores con el paso de los años imagínense 2012 2013 2014 con interés solamente lanzaba refritos la gente con procesadores de segunda generación todavía podía alcanzar cifras absurdamente altas de rendimiento para la época así que visto estas pruebas y estos números vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer este legendario procesador en videojuegos ya un poco más actuales y a ver qué tal ha envejecido en las pruebas en videojuegos también vamos a tratar de ir de menos a más pero todos son videojuegos que yo sé que demandan bastante procesador o que más bien escalan bastante con procesadores rápidos primero que nada dota 2 y ahí ven las frecuencias del procesador clavadas a 5.2 gigahertz clavado dio como le decía antes 5.3 ya representaba un voltaje bastante mayor era alcanzable y claramente no había prácticamente diferencia de rendimiento era casi lo mismo así que decidí dejarlo en 5.2 para los juegos como ven dota 2 es perfectamente jugable por supuesto que en la configuración que usé 1080p gráficos medios digo no es posible sacarle todo el jugo a una vega 56 a 1080p pero claramente los frames por segundo son más que aceptables jugué una partida entera y tenemos todo el tiempo por encima de 100 fps 120 fps incluso en las teamfights más pesadas acá me elegí a este héroe que en realidad tiene varias copias para que de manera de tratar de recargar lo más posible la imagen y como ven ahí las fps nunca bajaron de 60 realmente es exquisita la experiencia con este procesador a estas frecuencias una barbaridad lo que rinde este quad core siguiente juego que decidí probar algo ya un poco más cpu demandante gta 5 también gráficos medios normales no 1080p de manera de que la gpu no tenga tanta carga y acá lo mismo tenemos casi 100 cuadros por segundo todo el tiempo acá en gta 5 lo que importa es tener cuatro núcleos y que esos cuatro núcleos sean lo más rápido posibles así que en realidad agregando más núcleos quizá aumenten el rendimiento si pero en realidad con cuatro cores si esos cuatro cores son rápidos como ven el juego va a andar perfectamente bien de ratos 100 cuadros por segundo 120 cuadros por segundo de repente bajan un poco a 90 80 en las zonas con más gente pero bueno de cualquier forma está la gpu bastante holgada en esta configuración así que en realidad el cpu se está esforzando al máximo como ven las temperaturas ya aumentan un poco más ya la carga aumenta un poco más y tenemos ahí unos frame rate que son realmente bastante bastante notables también para un juego que por supuesto es posterior al procesador pero sin palabras gta 5 la verdad funciona perfectamente bien y no tiene absolutamente ningún problema de rendimiento siguiente juego acá ya entramos en los pesos pesados shadow of the townrider este juego es capaz de usar muchísimo muchísimo procesador y acá en realidad depende mucho del área donde nos encontremos en una zona abierta donde no hay demasiados elementos con los cuales interactuar en un bosque en una caverna como ven el rendimiento es espectacular por encima de 80 90 incluso 100 cuadros por segundo una completa locura este juego es capaz de usar un gran número de hilos así que si tenemos un procesador con muchos núcleos digo este juego es capaz de distribuir la carga en todos ellos por lo cual el rendimiento está bastante bien optimizado pero no obstante con cuatro núcleos cuatro hilos incluso en la hidden city en los lugares más demandantes este procesador es tan rápido que aunque tenga cuatro núcleos cuatro hilos igual da un rendimiento muy pero que muy bueno obviamente townrider en las partes más demandantes con cuatro hilos se nos queda bastante corto pero no obstante igual nunca baja demasiado el rendimiento realmente impresionante lo que puede hacer este procesador en un juego así de demandante y finalmente el último de la lista me gustaría ver si agrego algunos más para otros vídeos eso ya lo van a decir ustedes pero el último que decidí probar hoy fue hasta increíble odyssey otro juego que se sabe que es capaz de usar un gran número de hilos y es bastante cpu dependiente igual 1080p gráficos medios en este caso una vez más la gráfica no se está esforzando al máximo o sea que llegamos el coche botella y una vez más tenemos unos frame rates muy pero muy aceptables por encima de 60 cuadros por segundo todo el tiempo por lo menos en zonas abiertas en el mundo abierto cuando exploramos como estamos ahí digamos caminando por el mundo tenemos un muy pero que muy buen rendimiento cuando entramos en alguna ciudad donde ya hay más gente si bajan un poquito los cuadros por segundo pero juego sigue siendo perfectamente jugable así que la verdad yo creo que es bastante impresionante lo que pasa este procesador es increíble que un procesador de nueve años que en realidad es de tan sólo cuatro núcleos cuatro hilos porque en realidad yo sé que hay otros procesadores seones y cosas así que tienen seis núcleos ocho núcleos tienen una gran cantidad de hilos pero yo creo que un procesador de tan sólo cuatro núcleos cuatro hilos que de este rendimiento procesador de esta edad y con esta configuración de núcleos de este rendimiento para mí igual es bastante impresionante mucho quiero compartir con ustedes ahora unas conclusiones muy importantes respecto a lo que acabamos de ver así que ahora sí por favor acompáñenme a estos comentarios finales y bueno gente hasta acá llegamos llegan a este vídeo de casualidad y se quedan hasta este punto por favor suscríbanse porque yo entiendo que los entre tuve y que este vídeo les gustó así que un like y una suscripción no cuesta nada es gratis y ustedes me están motivando que yo siga creciendo pero bueno quiero ir ahora con unas conclusiones finales muchachos este procesador salió hace nueve años salió en el casi hace una década en el primer cuatrimestre de 2011 digo yo todavía recuerdo no hay en la parada del ómnibus por allá en 2011 y ver los carteles no la propaganda con la segunda generación sandy bridge yo creo que fue una completa revolución imagínense muchachos si no fue hasta 2017 que salieron los ryzen que realmente intel empezó a mostrar procesadores de más de cuatro núcleos imagínense la gente que se compró en el 2011 un procesador así a partir de la tercera generación y de la tercera generación en adelante los procesadores ya por supuesto dejaron de venir soldados este procesador es soldado este procesador digamos no se calienta tanto ya vieron ahí a duras penas llegaba a 80 grados con 1.5 gol prácticamente o sea un procesador que mantenía unas temperaturas buenísimas y que llegaba a la friolera de 5.3 y ajés más de un 50 por ciento de rendimiento en pruebas sintéticas 2 gigahertz de overclocking respecto a la frecuencia base una auténtica locura así que ustedes ya entenderán ahora ya podrán comprender por qué este procesador es tan legendario por qué este procesador fue tan mítico tan icónico en su momento por qué tanta gente incluso al día de hoy lo puede seguir usando perfectamente obviamente el paso del tiempo y la edad le pesan a este procesador ya juegos nuevos que ya usen más de cuatro núcleos obviamente ya vemos algunas dificultades pero la performance mono núcleo muchachos este procesador overclockeado al límite puede alcanzar sin problema a un procesador moderno yo en realidad tampoco digo al límite yo lo puede llevar una refrigeración líquida normal a 5.3 pero yo estoy completamente convencido que todavía me queda un poco más ahí de digamos de margen para llevarlo todavía un poco más allá ahí a más de 1.5 gol pero como ya vieron en realidad la diferencia entre 5 con 2 y 5 con 3 ya era prácticamente nula así que yo creo que que ya estábamos ahí viendo un poco el límite del procesador pero como ya vieron o sea con este procesador logré una puntuación monócleo superior a muchos procesadores ryzen y por supuesto superior a la mayoría de los procesadores seones que se suelen comprar en los kits chinos este procesador barre por completo ha sido overclockeado a un seón de un kit chino y así como también a cualquier procesador ryzen incluso de primera generación es una completa locura un procesador del año 2011 así que bueno gente eso es todo ahora sí creo que hasta acá llegamos con el vídeo no quiero que sea más largo ya de haber quedado bastante bastante largo con todas las pruebas que le mostré la verdad probé más juegos incluso por el battlefield pero algunos más pero ya creo que que digo no tenía caso seguir mostrando más pruebas me gustaría que me dejaran en comentarios su opinión a ver qué les parece este procesador si realmente merece el título de leyenda yo creo que si este procesador es sumamente mítico es un ícono en todo lo que fueron los procesadores intel quad core hasta que bueno hasta que salió ryzen no por supuesto así que bueno además de una suscripción también me encantaría que me dejaran en comentarios no qué juegos les gustaría ver a partir de ahora yo creo que ya digamos gaste mucho en todo lo que es tonrider todo lo que es este battlefield todo lo que es dota ya capaz que empiezo a poner algunos nuevos como hoy son cero down o como no sé capaz que el nuevo far cry o el nuevo hacen creed así que me gustaría que ustedes me dejen en comentarios qué juegos les gustaría ver a partir de ahora para empezar también a variar un poco las pruebas con este hardware así de viejo gente ahora sí hasta acá llegamos gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo repito un like que no suscripción si les gustó el vídeo le dejó también abajo en la descripción mi instagram para que me sigan les agradezco infinitamente todo el apoyo constante que me dan así que ahora solamente me resta despedirme de todos ustedes y por hoy muchachos me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima